Buenas noches, querido público diario. 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 ¿Cómo así? Bueno, fue un tiempo, el del verano, maravilloso, celebrando todavía los resultados del plebiscito y también de mucha tranquilidad después de dos procesos que terminaron siendo muy agotadores por razones distintas, de maneras diferentes, pero agotadores al fin. Y durante el verano tuvimos una especie de reunión, seminario, con el equipo creativo, por llamarlo de una manera, de FNM. Estuvimos eso, proyectando el año, viendo las cosas que teníamos que hacer, que queríamos hacer, la dirección que queríamos que FNM tomara, el tipo de productos que queremos sacar, en fin, los recursos que hay que recaudar. Dejo el recado acá, para que todos nos ayuden y se suscriban a nuestro canal y qué sé yo, porque hay mucho que hacer y siempre hay más cosas que hacer de los recursos que tenemos. Pero bueno, así que eso fue el verano después de un año, como te digo, difícil. Yo creo que todos los que tuvimos por el Encontra no lo pasamos del todo bien, no solo por la estrategia de campaña que tuvo la derecha en general, transversal, desde la A hasta la Z, sino que también por el componente, creo yo, de decepción que tuvo toda esa experiencia. Yo al menos no me hubiera previsto, no hubiera anticipado que las cosas se podían dar en algún minuto de la vida, como de hecho se dieron. Así que fue bastante penoso, bastante triste, bastante decepcionante. Y fuerte también, porque las campañas de desprestigio, tal como ustedes lo habrán visto y sufrido, fueron bastante brutales, bastante agresivas, en fin. Así que fue un año difícil, pero ya viene esto, claramente no viene un tercer proceso constitucional, así que ya... Menos mal. No, no, eso no va a pasar por ahora, o sea, por un buen rato, obviamente no es para siempre, pero la gente te dice, dado que nosotros siempre dijimos esto, no viene un tercer proceso, ah, como sabes tú, uno sabe hasta dónde puede saber y por un tiempo más o menos razonable, que, ah, yo no te puedo asegurar lo que va a pasar diez años más, obviamente, nadie, de hecho, que el que intente o quiera o pretenda dar seguridades de esa naturaleza, no es una persona creíble nomás. Pero por un rato, yo creo que en el corto y mediano plazo no habrá nuevo proceso, porque yo creo que la gente quedó hasta acá, y los políticos, incluso, como el lema de campaña, era decir, yo me comprometo a no hacer cambios constitucionales, yo creo que eso hoy día vende mucho más. A lo Sebastián Piñera dices tú. Claro, claro. Sí, pues, así que eso. Que por eso lo votaron, po. ¿Y ustedes? Bien ajena, bien ajena un poco a lo que está pasando en términos de, qué sé yo, las redes, los canales, he visto poco. Sé que yo creo que nadie lo pasó bien de los que estuvimos en esa posición, pero no tengo mayores detalles, así que no sé si quieren aprovechar de comentarlo. O sea, mi pariente a ti, mi pariente a lo que te pasó a ti, la presión y todo el peso que te tocó resistir por ser consecuencias al final. Mis respetos, mis respetos, de todas formas. A mí me pasó algo un poquito menos brusco que, bueno, creo que lo conversamos en su momento con la Tere, lo que estaba pasando tras bambalinas con algunas cosas que eran bastante desagradables, por lo demás. Y también en algunos casos ciertos indicios de pseudofunas de algunos personajes reviviendo. No sé si te acuerdas tú de la acusación que se me hizo hace un tiempo atrás cuando recién partió el primer pleicito. ¿Te acuerdas? Uno como de pedofilia, ¿era o no? ¿Una cosa así? Claro. Así con el caso de una niñita que era foto de una noticia uruguaya, ¿una cosa así? Sí. Exacto. ¿Eso se reflotó? Reflotó y de, no lo voy a nombrar, pero de gente cercana a republicanos. Candidatos aconsejales. Sí, algo así, algo así hay ahí. Entonces yo digo, mira, a lo que hemos caído. Mira, quizá, quizá, yo le he dado mucha vuelta a esto desde distintas perspectivas, desde la perspectiva política, humana, y yo era una de esas personas que estaba convencida que era la izquierda radical la que usaba este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas. Y nunca debí razonar así, porque eso es razonar a los Giorgio Jackson un poco, es pensar que el patrimonio de la bondad o de la maldad está de un lado o al otro. Me refiero a estas prácticas, no que acá está la gente buena y allá la mala, pero sí es pensar que esa práctica era muy propia de la izquierda radical. Creo que lo es. Pero no me hubiera imaginado que la derecha iba a usar también esas armas. Y me pregunto si lo hizo en el pasado con otras personas. Y si este es el tipo de trato, por ejemplo, el trato que vimos en redes sociales, si ese es el trato que le dan a las personas que no piensan como ellos. Claro. Porque si ese es el trato, entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuánta gente a lo mejor no ha cambiado de opinión o se ha instalado en una determinada posición justamente como reacción a esta forma de tratarse, de interactuar, a esta cosa odiosa, bulinera, matonesca? No sé, yo te diría, Ricky, y un chileno anónimo no me gusta hablarte así. No sé, chileno o anónimo, es más fácil. Claro que estás en cubierto. No, yo creo que esto, no sé, ha sido, fue sorprendente, es inaceptable y requiere una reflexión profunda de parte de todo en términos de ver de qué manera uno puede contribuir a que esto no vuelva a pasar, porque es realmente inaceptable. O sea, esto es intolerable, o sea, no puede ser que porque uno no está de acuerdo con una posición, eso justifique difamaciones, campañas digitales y tampoco argumentaciones falaces, porque la idea de que, oye, o esto, o estás con los comunistas, también es una argumentación falaz. Y de alguna manera, en el fondo, una mentira, básicamente. Inducir a las personas a una confusión. No sé, yo estoy, hasta ahora, digo, o sea, ya recuperándome y todo, pero muy impactada con lo que pasó y de ver con lo que me encontré y de pensar si es que esto siempre fue así y yo no me di cuenta. ¿Y qué vamos a hacer para poder transmitir nuestras ideas de una manera directa, de una manera agresiva, rato, si tú quieres, pero no que sobrepasan límites morales bastante básicos, como que tú no mientes, como que tú no funas, como que tú no actúas como un matón. Entonces creo que es importante, así como uno piensa que la batalla, y decimos todo el tiempo nosotros que estamos en la batalla cultural, creo que dentro de la batalla cultural también deberíamos incluir la batalla por trabajar o orientar a las personas a que sean capaces de expresar su crítica política, pero de manera decente. Y me da lo mismo, y cuando digo decente, lo digo en el sentido más profundo de la palabra. No me importa, y ustedes lo saben, particularmente la grosería, pero en el fondo que sea una cosa a rostro descubierto, dando la cara, haciéndose responsable, en fin, con argumentos, con razones. Yo te voy a decir una cosa, que tú te lo comenté también en su minuto, obviamente privado, y tú preguntaste cuando conversaste con Johanes, que esto estaba un poquito, a tu parecer, estaba un poquito coordinado. Y yo me di cuenta, porque empecé a seguir a estas cuentas, que resulta que muchas, curiosamente, dentro de la campaña, todas tuvieron el check de verificación, que te da más vistas, que te da más, qué sé yo, reproducciones, reproducciones, qué sé yo, todas durante el periodo de campaña. Y hoy esas mismas cuentas, curiosamente las mismas que dijeron cosas de ti, dijeron de cosas de mí, de Vanessa y otros más, hoy en día no tienen esa verificación. Ah, dejaron de pagarlo, pero te voy a apagar la luz, Ricky, que me está molestando. Dale nomás, está ahí en tu casa. Oye. Literal, literal. Literal. Entonces, esto de esta coordinación no necesita... ¿Es como la penumbra? Nada por ese día. Un poquito. Nada por ese día. Esto de coordinaciones, ¿qué dices tú? No necesitas tener 300 personas haciéndolo. Tú teniendo 15 personas con cuentas verificadas, hablando exactamente lo mismo, podés tener el mismo alcance, como que si tuviera 500. No necesitas... No, yo estoy de acuerdo contigo. Aparte que yo entiendo que hay activistas. También entiendo que muchos de los activistas son personas de por sí, con un temperamento inclinado al fanatismo. También soy capaz de aceptar que puede haber algunos que lo hacen a don Orem, ¿no? Porque, qué sé yo, los mantiene alguien, en fin, heredaron, no sé, ya tienen recursos, trabajan en el Estado, lo que tú quieras. Pero no me calza esto cuando tú ves demasiado profesionalismo. Y hubo algunas cuentas que estaban siguiendo en línea la discusión constitucional. Francisco Cancino, tú lo conoces, lo más Mateo que puede existir, estudia, estaba al tanto de las votaciones. Nosotros, en menor medida, pero también estábamos siguiendo la discusión. Y, sin embargo, estas cuentas eran en línea. O sea, se acaba de votar, se acaba de votar, 30 segundos. Y, además, interconectadas. Entonces, yo no me voy a creer que personajes... O sea, son activistas, gratis, con unos niveles de información impresionantes y unos niveles de coordinación entre ellos increíbles también. Yo no puedo creer que eso sea gratuito. Y que no haya personajes pagados. Claro, que hay mucha bobeja que sigue. Sí, pero eso me cuesta pensar. Yo no conozco, no sé, no sé, no conozco a alguien que esté dispuesto a trabajar en FNM 24-7, literal, 24-7, gratis, y, además, informando y trabajando y enviando minutos y qué sé yo. Entonces... ¿Estás viendo? Pero, Tere, por ejemplo, cuando en WhatsApp te llegan los mensajes, que te comparten cosas, la gente no te cobra por compartirte noticias. Y ahí también se amplifica la señal. Y muchas veces basta con que tres abogados, cinco abogados hagan el trabajo de analizar un artículo para que eso se masifique en redes sociales, en todos los medios. Y eso es gratis. Es gratis, muy fácil de reproducir y masificar. Yo estoy de acuerdo, pero esto era demasiado. Sí. O sea, el Drestum, no sé cómo se llama, y había otro también, era demasiado. No eran especulaciones, la columna. No, se acaba de votar esto. Y esto varias veces. Después el argumento falaz, mentiroso, lo mismo, rápidamente difundido, viralizado. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de esa cuenta, yo dudo mucho que esa cuenta no sea pagada. Me parece. O es un enfermo, un psicópata. Esa es la otra opción. Mira, yo, antes de hacerme el canal, yo me gustaba comentar en videos de otras personas. Y una vez me puse a pelear ahí con una persona en los comentarios abajo. Y yo le respondía una cosa, me respondía otra. Me respondía, respondía. Y hasta que al final me dijo, puedo estar todo el día porque a mí me están pagando. Así que eso de que les pagan a algunas personas, sí, es verdad. Bueno, o sea, ¿a cuántas personas les pagan? No creo que sea tantas. No. Debe ser un grupo bien selecto. No, pero te digo que esto de las cuentas verificadas, yo me di cuenta que estuvo en el periodo de elecciones, llámese octubre hasta fines de diciembre, activas. Al menos eran 10. Yo noté 10 y las tengo con pantallas y todo. Y hoy día, hoy, marzo, no tienen la cuenta verificada. Claro. Y al menos a mí me parece curioso. Dejar de verificar. Voy a volver a prender una luz porque encuentro muy raro esto. Dale nomás, está en tu casa. Mientras tanto, bueno, eso quería preguntárselo a la vetera, no sé si está escuchando, pero cuando ella decía que le sorprendía esta actitud de la derecha, la pregunta al millón es de ese 22%, slash 11% realmente, porque era con la mitad del padrón, de ese 11% que era de derecha y que de pronto aumentó mágicamente, ¿cuánta gente realmente es de derecha? O si fue una cosa circunstancial, por un desapego al oficialismo, a Gabriel Boric, no sé, un interés por esta idea que está renovada de CAS, no sé, que ya no es tan renovada, se fue más de Chile, vamos. ¿Cuánta gente es de derecha? ¿Entre quiénes? ¿Entre los que votaron en contra? Claro, los que iban por el en contra, o por los que iban por el rechazo, ¿qué porcentaje realmente era de derecha y que entendía por qué estaba votando en contra o rechazo? Porque cuando uno desmenuzaba, se daba cuenta que era o por lo que hizo la convención, o porque Gabriel Boric se puso la camiseta y la gente estaba contra eso, o porque el texto era malo y la idea era nefasta, y la entendía. Yo creo que el 99,999 de las personas no leyó el texto y no estaba tampoco en condiciones de entenderlo, y esto no es una actitud despreciativa, estamos hablando de un texto que es jurídico, la constitución es un texto jurídico, y no jurídico en el sentido amplio de la palabra, sino que además de una especialidad, de una rama del derecho, que probablemente incluso muchos, abogados podrían haber leído sin entendido, sin haber entendido del todo, sin dimensionar exactamente todos los alcances. Además, había que tener un cierto grado de formación política, de ciertos conceptos que son jurídicos, pero que tienen una connotación política clara. Por tanto, yo creo que la mayoría de las personas ni leyó ni entiendió, y yo eso ni siquiera lo sanciono, me parece razonable. Entonces, al final, cuando tú votas un texto constitucional, hay ciertas personas de las cuales uno habría esperado que leyeran, ¿no? O sea, tengo casos, bastantes casos, bastantes casos de abogados que sé que votaron en una dirección sin haber leído, y ahí ya a mí me empieza a dar rabia. Pero me parece que en este tipo de votaciones es razonable que las personas traten de informarse, pero al mismo tiempo sepan que, en definitiva, el acto último es un acto de fe, de confianza. Exacto. Porque no puedes leerlo, no tienes todos los elementos, instrumentos técnicos para poder hacerlo, y por lo tanto, más o menos confías. Claro. Y yo comprendo que el porcentaje de personas de derecha que votó en contra no haya sido más alto de lo que fue. Lo comprendo. Porque, ¿qué pasa si tú tienes, yo lo decía por, fundamentalmente, no sé, a mi familia, le decía, oye, si yo no vamos a discutir por esto, yo los comprendo, porque era la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, el Partido Republicano, todos los partidos de centro, izquierda, todos a favor. Pero no se preocupen que la razón la tengo yo. Es algo como un poquito contraintuitivo. Te pueden querer, te pueden respetar intelectualmente incluso, pero es razonable dudar y decir, pucha, no estaría equivocado yo. De hecho, nosotros lo pensamos mucho, le dimos muchas vueltas, y yo tuve momentos de desconcierto también, decir, pero no estaría equivocado yo. Muchas veces me hice la pregunta y volví a reflexionar, y volví a llegar, y llegaba nuevamente a la misma conclusión. Pero el nivel de confusión que hubo y el nivel de confusión que la derecha causó es completamente entendible. O sea, yo no digo, hay ignorantes que votaron porque no sabían. No, era normal hacer un acto de fe en esto, hacer un acto de confianza. Y hubo personas que se habían ganado la confianza de los chilenos por muchos años, por haberse mostrado coherente durante mucho tiempo, y los chilenos, razonablemente, que creyeron en esas personas, les dieron un voto de confianza en esta oportunidad. Claro. Yo creo que con el tiempo se demostrará que es exactamente lo que se votó, cuál es en realidad la disposición o actitud de estos políticos que actúan de esta manera, porque al final la verdad se impone. Bueno, tú estás en todo ese periodo tratando de mostrar, diciendo, oye, yo me acuerdo que la discusión es que tú eres demasiado teórica, Tere. Y yo decía, si no, esto no es teórico, no, no es, no es un problema que no me gusta la, la, la corriente filosófica tal o cual. Estamos hablando de normas que tienen impacto, que van a tenerlo en lo inmediato, que son de inspiración zurda o progre, y más bien inclinada a la izquierda radical, no a la centro izquierda, o sea, no socialdemócrata, sino que de izquierda radical, o sea, el progresivo, en fin. Así que bueno, no sé por qué estás hablando de eso, porque ya como que se me había olvidado, pero yo ni me llegué la conversación para allá. No, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que íbamos a comentar era, bueno, con decirte un puro ejemplo, cortito, que cuando estaba el tema de lo que es la discriminación, en la actual dice, se prohíbe la discriminación arbitraria. En el primer texto de la convención, se prohíbe la discriminación con esto denunciado, lo cual dejaba fuera otras cosas que podían ser utilizadas para discriminar. Por ejemplo, si eres narigón, seré alto, gordo, discriminado, porque no eres minoría LGTB. Y la segunda, pusieron prohibido discriminar. No arbitraria, no objetiva, discriminar. En otras palabras, si un niño quería entrar a un motel, pase usted. O sea, a su máxima, a su máxima consecuencia, llegaba eso. O sea, incluso, perdón, dale. No, no, sí, que cuando nosotros veíamos esas cosas que son tan finas, tan delicadas, y nosotros decíamos que este es un debate, que hay que hacerlo con delicadeza y con profesionalismo, y aparecía Henry Boyce y otras personas a dar debate, aparecían los de Chile Vamos y otros, y también aparecía Elwin, cierto, Tomás Elwin, y decían, no, este es un debate más político que jurídico. ¿Cómo? Pues esto es una constitución. Esta es la base del derecho. O sea, ¿cómo no va a ser ahí? Bueno, la constitución es un texto político-jurídico. O sea, las dos cosas. Claro. Lo divertido, claro, bueno, en fin. En fin, pero, pero bueno, fue, es importante ahora, yo creo, o sea, eso nos deja la, la, la convicción de que hay que hacer algo, más. O sea, que el estado de las cosas es mucho peor de lo que, por lo menos yo me hubiera imaginado. Ah, yo, de hecho, dije, este texto que se está discutiendo es tan malo que acá Republicanos va a vetar este texto y no va a llegar a plebiscito, o sea, en el minuto de la votación final. Tú sabes que el minuto se lo vio. No, ya no. Tenía derecho de veto, por lo tanto, podría haber vetado el texto y no llegaba al final. Dije, probablemente no quieren aparecer diciendo que están en contra tan luego, porque obviamente la izquierda lo va a utilizar, después pensé, va a ser imposible ordenar a los diputados republicanos y a los consejeros republicanos, porque mal que mal todos ellos fueron electos con un, por, por votante y conforme una determinada ideología. Entonces, no va a ser tan fácil cuadrarlo detrás de este texto, imposible. resulta que todo se dio de la manera exactamente contraria a la que yo pensé que podía llegar a darse. O sea, esto demostró que la lógica que está operando acá en la derecha ya a esta altura entera es una lógica de poder y de ganar elecciones. Y alguien pensó estúpidamente que la elección presidencial dependía de esto, que no sabemos quién fue. Y dado eso, el objetivo siempre fue aprobar el texto. ¿No habrá sido Valenzuela? Es que no lo sé. Honestamente no lo sé. No, 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 no es que no quiera nombrarlo. No lo sé. O sea, dicen, pero yo al final, mira, durante muchos años, yo, o muchas veces, no sé si ustedes lo han dicho o lo han oído decir, pero esta cosa de, oye, no, es que esto es de responsabilidad de tal o cual asesor. ¿Se acuerdan? Que uno dice, no, es que Piñera está mal asesorado. No, es que Kast está un poco solo. ¿No? Uno muchas veces habla del entorno de la persona para explicar las conductas de esa persona. Claro. Finalmente estamos hablando de personas adultas. Por lo tanto, si el entorno de un determinado político es como la wea, quiere decir que él es como la wea. Sí. Si tú tienes un asesor pelotudo y le haces caso al asesor pelotudo, el problema no es tu asesor, el problema eres tú que eres pelotudo. Es distinto. entonces creo que tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que, ay, no, es que tal persona influye allá, tal persona influye acá. El que se deja influir, o sea, los adjetivos que tú le pones a los asesores son los adjetivos que tienes que ponerle a la persona que elige o oye a esos asesores. Entonces yo no sé quién se compró esta tesis, o sea, yo no sé de dónde nace esta tesis. Lo que sí sé es que fue, que operó y sí sé que muchos, o sea, todos se plegaron a esta hipótesis y a este curso de acción. Por tanto, la responsabilidad la estimo completamente compartida. Con Chileno, el año pasado, después, en un programa que hicimos el acuerdo perfecto, 9 de mayo del 2023. Recién ganada la elección. Recién ganada la elección de contagiado, los 23, cuando todavía no se bajaba el que estaba ahí con problemas. ¿Cuánto hago problema? El del sur, ese que tenía una acusación. Ah, ya, 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 sí, ya. Ese programa, yo dije con muy mal pronóstico, dije, aquí la derecha se va a dividir a fin de año. Sí. Lo dijimos, me dijeron, no, pero si aquí vamos a hacer una constitución de derecha, aquí vamos a tirar mal por la mesa, y dije, no, yo creo que la derecha se va a dividir a fin de año, porque tienes una dicotomía. ¿Te acuerdas por qué era? ¿Te acuerdas? ¿O te acuerdas? ¿Por qué era? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso que te ha parecido atrás tuyo? ¿Oh? ¿Qué es? Bueno. Bueno. Bueno, la razón, cortito, era porque para republicanos tener los votos suficientes para hacer las modificaciones necesitaba de Chile Vamos, que era minoría y por tanto era bisagra. Solamente podía vetar, pero si quería hacer los cambios, iba a ser siempre la pinta de los partidos de Chile Vamos, y en este caso de Búzbole. Y cuando vemos todo el escenario al final, Búzbole controló todo, 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 todo. Las cosas importantes que cayeron fueron por Búzbole, las cosas progresas que salieron fueron por Búzbole, y así eso me sigue. Exacto. De nuevo, no es Búzbole, es el que se deja Búzboleizar. Claro. Porque nunca es cierto esto de que tú no tienes los votos, tú no tienes los votos, pero tienes el micrófono, y tú puedes interpelar, o sea, no tengo idea, si es que efectivamente lo que querían era el tema de las contribuciones, por ejemplo, ya que una norma que defendieron presentaron mal hecha, en fin, pero da lo mismo. Supontamos que ellos, esta norma era algo en lo que ellos creían, de hecho, yo estoy totalmente a favor de la eliminación de las contribuciones, ya. Tú crees eso, y Chilevamo se te pone tarado, bueno, tú interpelas públicamente, para eso está el discurso público, para eso está la prensa. Bueno, las vocerías eran bien... Malik. Lo puedo decir ahora, porque ya no milito en republicano, pero eran bien pelotubas. Hacías puntos de cosas que no deberías haber negociado, en el minuto de hacer presión, ya le diste el argumento a la izquierda, para que te cagara el argumento de vuelta. Entonces, fue una cosa que yo no entendía, yo en un minuto llegué a pensar, dije ya, aquí viene el republicano, donde hace como una especie de aborto de proyecto constitucional, que no se puede hacer mucho, nos vamos por el rechazo, y capitalizamos el triunfo. Y pasó lo contrario, entonces dije ya, estamos cagados. Fue una trampa, fue una trampa, pero una trampa en la que se cayó con una torpeza increíble, porque en el fondo desde el primer minuto, Chile Vamos estuvo con, ahora se va a aprobar, la derecha o la ultraderecha se va a aprobar, vamos a ver su gobernabilidad. Y de alguna manera el Partido Republicano se compró esta cuestión inexplicablemente, porque si no tenían derechos, no tenían capacidad de poner normas, de aprobar normas por sí mismos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces en el fondo finalmente lo que pasó, fue que el Partido Republicano se compró esta respuesta, responsabilidad. Claro. Se tragó esta trampa, en que si terminaba todo con una prueba, iba a ser mérito de Chile Vamos, que impulsó toda esta cuestión dos veces, y se terminaba en un fracaso, iba a ser un fracaso republicano, como de hecho ocurrió, era completamente previsible, era evidente, y sin embargo cayeron en la trampa, pero bueno, y era una trampa bien burda además, no era una cosa sofisticada, tampoco. Era una trampa de oso que se veía el kilómetro, pero la pisaban a propósito, porque la gente que llamó a hacer campaña por republicanos, me incluyo, dijo siempre, republicanos y en contra, porque no podía salir una constitución de derecha con los doce bordes, no podía. A ver, te podría ya haber piteado los bordes con toda legitimidad democrática, creo yo. Claro, bueno, siquiera lo intentaron. Esta gente empezó el segundo proceso con el argumento de que acá venía, de que en el fondo, la primera, la primer, el primer plebiscito, una de las papaletas, según ello, estaba permanente, tenía vigencia permanente, ¿no? La gente que hizo, estuvo a favor de una nueva constitución, y por lo tanto, sigue vigente, es una estupidez, porque por algo se hacen elecciones, digamos, no hay resultados que se puedan considerar válidos o perpetuidad, pero bueno, de lo mismo, asumamos y consideramos que pensaron así o razonaron así de buena fe. Si eso es verdad, entonces también estaba vigente la segunda papeleta. Claro. Que declaraba que el órgano redactor debía ser un órgano 100% electo. Claro. Si estaban las dos cosas vigentes, y esa era la tesis desde la cual se operó, entonces tú podías perfectamente, ¿no es cierto?, decir que esos 12 bordes que fueron negociados, negociados de la manera más brutal, más escandalosa posible, ¿no es cierto?, por un grupo de, no sé, siete personas creo, de las cuales cinco eran del rechazo, o sea, perdón, cinco habían entrado por el, por el, por el, la prueba de la nueva constitución, el marracho, sí. Estos bordes se negocian ahí, tú podrías haber desconocido, tranquilamente, la legitimidad de los bordes. Claro. Tranquilamente. O por último, o por último, Teré, que ya, dejan los 12 bordes, los cocinan perfecto, pero no pueden hacer esta cosa mixta de congreso más electo, porque en la papeleta decía 100% electo. Y ahí también, porque tenía una predominancia del centro izquierdismo en los electos que fueron escogidos a Dios. Bueno, de hecho, de hecho, también aceptaron, o sea, así como aceptaron esto, en el fondo, los 12 bordes, como si fueran, no sé, las tablas de la ley, los mandamientos de Yahvé, los 12 bordes de Charpe, los 12 bordes de Chaguán, los 12 bordes de Tellier, por la crema. Esa es la derecha que tenemos. O sea, tú dices, tú eres tan un idiota, se pegaron, se pegaron en la cabeza, ¿qué les pasa? Orgullosos, orgullosos de instalar la socialdemocracia desde la derecha, porque leían hacia la alemana. Claro, pero además, entonces, los 12 bordes negociados así. Después, un anteproyecto, nuevamente, redactado por el Congreso, en el cual la composición política, ¿no es cierto?, en la conformación de los cobreres, me decido, era completamente distinto a la conformación del órgano electo, que era el Consejo. Claro. Otra razón más para negarle toda legitimidad, pero la derecha ahí estuvo, y no solamente estuvo en eso, sino que estuvo además alabando todo, alababan unánime el anteproyecto. El anteproyecto era un texto como el mamarracho, te diría, dos puntos menos de radicalidad, mucho más ordenado, digamos, claro, menos explícito, menos folclórico, pero en términos de fondo, lo mismo, o casi mismo, y todos alabando el anteproyecto, es un buen punto de partida. ¿Y qué fue el anteproyecto? Fue un texto que sale por una razón muy simple, no, es que tenemos que sacar esta cuestión, da lo mismo si llegamos a acuerdo, no, después que lo arreglen ellos, porque nosotros no podemos dejar de cumplir. Ese fue el argumento de fondo de hueones, supuestamente técnicos, que en lo que se refiere a la pompa y a la tentación y a la parte, aspecto ridículo del cargo, a la parte más simbólica, se lo tomaron en serio, pero se pasaron por el arco del triunfo, el fondo. Entonces, está bien que tenga sentido republicano, que había que llegar con un texto, según ellos, pero eso no puede ser a expensas del contenido de ese texto. Y ahí tenemos a gente que yo estimaba hasta antes de esto, gente que merecía mi respeto, por lo menos respeto intelectual, estoy hablando, como seres humanos merecen mi respeto, porque son hijos de Dios y todo el cuento. Pero, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista profesional, yo no sé cómo no les da vergüenza y de verdad que me encantaría tener un debate con uno de esos señores para preguntarle en qué estaba pensando cuando dejaron pasar cosas como la igualdad sustantiva, la norma de maridad, los derechos colectivos indígenas, porque además los argumentos que daban cuando reconocían que esas cosas eran argumentos que era mejor no dar. O sea, oye, los derechos colectivos indígenas, no se menciona a ninguno. Ah, estupendo, entonces esto es de libre interpretación. Claro. Es mucho peor, tú sabes, no mencionar que mencionar. Claro, porque le hubieras acotado, le hubieras acotado en esos. No, es que, a ver, cuando tú les explicas cómo se llegó a ese texto, que se sacó la parte que seguía, que era, nombraba a qué se refería con esos derechos colectivos e individuales, te dicen, no, es que así quedó bien, ya, pero la bajada, la bajada de eso, ¿quién la da? Si al final la norma, y esto lo aprendí porque tengo pololo que he ahogado, y te explica, la interpretación es una cosa, pero la otra son las implicancias de la ley, la, ¿cómo se llama? la bajada que tiene la ley detrás, y esa bajada la iba a dar el Congreso, y como no sabemos, y la izquierda tiene sus argumentos ya instalados, tiene teóricos, tiene centros de estudio, que le dan revistas, libros sobre eso. La cosa es los derechos colectivos indígenas, justamente porque es un concepto más bien zurdo, es que el contenido, el significado de las palabras no es el que a ti se te antoja, no es que ah, que significa, significa que tienen derecho a tener una normativa especial dentro de su comunidad, bueno, esa misma, ese es el derecho que tiene cualquier, no sé, copropietario de un edificio, ¿no es cierto?, o cualquier persona que se asocia en un club, entonces no, por algo tiene un nombre distinto, no es simplemente eso, no es que el derecho a comer piñones, a la hora del recreo, o, bueno, no sé, el derecho a cultivar su árbol, bueno, no, los derechos colectivos indígenas tienen un significado en el derecho internacional y en el derecho nacional, y en la filosofía progre, entonces no significa lo que a ti, soberano, pelotu o técnico, se te antoja, significa lo que es, lo que tiene el significado que ya tiene, el que se ha usado, el que se ha, hay una, jurisprudencia para esto, entonces da mucha rabia y me dio mucha rabia haber visto esta irresponsabilidad de los expertos en todas estas cuestiones, hola, entre comillas expertos, o sea, para mí, todas esas personas perdieron, como te decía, el respeto. la credencial, yo personalmente entrevisté al profe Luis Silva antes del 7 de mayo y yo le dije específicamente, se lo dije en el video, lo pueden buscar, que lo que más me interesaba de su participación ahí, si es que era electo, era que fortaleciese el artículo 1 de la constitución y que, o sea, que lo replicase, las personas nacen libres iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué? Porque con toda esta cosa en la interseccionalidad se generan discriminación arbitraria, que le dicen acción afirmativa y eso al final atenta contra la igualdad ante la ley. No genera derechos, genera privilegios de unos por sobre otros pagados por todos nosotros y eso había que ir a demorar y lo que hacen con estos derechos colectivos indígenas, esto de la naturaleza, feminista, toda esa tontera es diferenciar ante la ley. Se consagra la discriminación positiva o las acciones afirmativas se quedaban consagradas como constitucionales. Pues nos faltan los estupios que decían eh, que eso ya está operativo, sí, pelota, pero una cosa es que pase algo porque nuestra derecha no hace uso de los mecanismos que existen para ponerle coto o una cuestión para frenarla y otra cosa muy distinta es ir, consagrarlo y yo firmo. No, así que realmente como que de verdad No, y lo peor, lo peor terreno era eso, más allá de que estuviera en rango constitucional, era que todos chilevamos en bloque, más republicanos peleó por meses para que esa constitución se impusiese con marca de derecha. Imagínate, ese iba a ser el tope de la derecha. Cualquier propuesta a eso, no, ¿cachai? Porque la derecha lo propuso, no la izquierda, la derecha. Eso es impresionante, es que es impresionante. Son esos fenómenos, los fenómenos de masa, la psicología de masa yo no sé, no sé nada al respecto, pero de Frentoni es un tema que me gustaría estudiar, o sea, ¿qué pasa en la cabecita de las personas cuando se produce esta especie de fenómeno de locura colectiva, de mentira colectiva, y que es tan típico de la política, y como que amerita, creo yo, un análisis, un examen. Es bastante lógico en todo caso, volviendo a la primera conversación, en fondo es bastante lógico también que las personas confíen, ¿no? Sí. Seguimos confiando. Pero si tú me decís, obvio, si, no sé, si mi mamá me dice, oye, cruzaste puente que está a punto de caerse. A mi mamá la adoro, pero claramente voy a dudar si cruzo o no cruzo el puente. Claro, pero muchas veces no lo sabes y crees. Claro. O sea, tú nos das todo el día verificando información, al contrario, estás todo el día operando bajo determinados supuestos, ¿no es cierto? Prendes la luz de tu casa, el interruptor, y no asumes que está la electricidad, no sé, que te va a dar un golpe eléctrico, pasas con luz verde porque asumes que va a haber otro pelota que el señor del semáforo opuesto se va a detener. O sea, uno está todo el día operando sobre la base de la confianza y eso no está mal. Por eso es tan grave tradicional, en el fondo. Obvio que sí, pero me refiero en términos políticos que sabemos que ya hay una desconfianza per se de los políticos, entonces uno tiene que, de hecho, en FNM tenía una frase muy repetida que era déjame ser mal pensado y la baila siempre me agarraba para el deseo que era mi frase porque siempre, siempre detrás de estos acuerdos que se les ocurrían así por C, había una letra chica, siempre. Entonces, discusiones que había eso no es ser mal pensado por Ricky, ¿por qué no? No, obvio que sí, pero me refiero a que siempre hay que, sobre todo con los políticos, darle una segunda lectura a lo que están diciendo porque claramente no están diciendo que esto es tan sencillo, ni siquiera porque los políticos sean malas personas hay que ser desconfiados, sino que porque cuando tú, si tú sabes que tu adversario político quiere exactamente lo contrario que tú, tienes que estar muy consciente, muy cauteloso antes de llegar a acuerdo con él. No es desconfiar, es que yo partimos de la base de que queremos cosas distintas, resultados completamente distintos, por lo tanto, tú no puedes, en algún minuto, me acuerdo también que la Beatriz había dicho algo así como que había que leer de buena fe, como que había gente que se estaba pasando de rosca, entonces, bueno, estamos discutiendo con personas que tienen una idea, un modelo de sociedad una visión de mundo que es opuesta a la que tenemos nosotros, entonces, nosotros, de hecho, imagínate un abogado al que uno le dijera, oye, revísame este contrato, pero, oye, relájate, parte de la básica aquí, tu contraparte, eso es un mal, o sea, si un abogado opera así, como, presumamos la buena onda, es un mal abogado, ¿no es cierto? Lo que hace un abogado es justamente lo contrario, es detectar o trampas o errores, o en fin. Claro. La pregunta es, ¿por qué en el ámbito político uno tendría que actuar entonces con esta especie de inocencia? Y si lo que dices tú es realmente ser mal pensado, yo creo que es ser racional, quieren cosas distintas a las nuestras, tienen un modelo político opuesto, tienen visiones de mundo, que se contradicen con las que tenemos nosotros, por lo tanto, cualquier cosa que hagan hay que mirarla con lupa. Total. Oye, espérate, un momento, que tengo dos supercharts con preguntas y la gente me va a matar, al igual que vos. Mientras los buscas, quiero decir una cosa cortita, ¿cuánto tiempo tiene la Tere? Porque le quiero hacer varias preguntas. Tengo, no mucho, tengo hasta tres para las ocho. Ah, ya. Estoy tratando de organizar mi día y estoy tan bien que estoy así como, como que me nió, me preguntaba, ¿qué hora salís de la casa, mamá? Dos para las siete de la mañana. Lo estoy haciendo. Sí, lo que pasa es que yo sigo, bueno, las columnas de Tere, por supuesto, las de Cancino también, todas las que sacan, y me gusta el enfoque que están tomando en contra de toda esta perspectiva de género, esto de la ley integrada en contra de la violencia de las mujeres, de género, toda esa tontera, lo encontré brutal. Igualito lo de España, lo estoy analizando en mi canal. Y mi pregunta es si este centro de pensamiento que quieren hacer o este programa de gobierno, ¿cómo va de avanzado? ¿Lo tienen más o menos articulado? ¿sabes por dónde van las líneas? Sí, sabemos por dónde van las líneas. Mira, ¿cómo va de avanzado? Le falta, y le falta bastante. Estamos ya en algunos temas trabajando con equipos de personas. Hay temas en que no tenemos, no hemos logrado armar un equipo que nos dé total confianza. Pero hay temas en que ya están especialistas trabajando, en que ya estamos en la fase de propuestas, en el fondo, en que ya está el diagnóstico más o menos hecho, falta redactarlo, y le darle forma para presentarlo, pero está más o menos hecho, y las propuestas están esbozadas como un borrador, así a grosso modo. Eso en algunos temas, en temas más o menos relevantes, o sea, qué sé yo, en temas pensiones, en temas salud, en temas inmigración, en fin. Pero hay otros que son mucho más difíciles, por ejemplo, en el tema de educación estamos mucho más atrás porque cuesta encontrar personas que estén dispuestas a jugársela por un modelo educativo que sea radicalmente distinto al que tenemos. Jornada única, de entrada, jornada única. Jornada única, selección, eliminación de todos los contenidos en materia de educación, o sea, lo que nosotros queremos plantear ahí es una cosa muy, mucho más radical quizás que todas las que se han propuesto antes, entonces ahí, por ejemplo, estamos más con ideas que son propias, pero siempre estamos tratando de que los distintos temas los trabajen en equipos de técnicos, o sea, de personas que saben especialmente el tema y que obviamente en las que nosotros incidimos porque hay una línea de pensamiento, una perspectiva política en la cuestión, pero queremos evaluar y que los resultados sean serios, no así como que me tenga para terminar con la delincuencia, no sé, colgar a los delincuentes desde el río Mapocho, no, como que pensar. Eso ya lo hacen los narcos, yo. Claro, claro, no, hay que pensar para no tener que decirse después, para no estar en una competencia por redes sociales, a ver quién es más lloro, quién dispara más balas, quién es más sheriff, no queremos ser eso, queremos hacerlo en serio. A lo que es para arriba. Ahora si hay que buscar gente en el puente, a lo mejor va a dar caso. Sí, no. Bueno, yo alcancé a estar en el omicentenario con jornada única, por si acaso, así que yo puedo dar Tere que son buenos, sí, me tocó. Voy a leer las preguntas para Tere, básicamente. ¿Están quemados los puentes entre Tere y el comando castista? Pregunta 1. Y damos le han perdido perdón a algunos de esos miserables, quizás a lo mejor los que te han tratado mal o han hecho algún. Yo. no está, no está, no está, no está, no está, se complica. Yo creo que, no, no sé qué es lo que es quemados los puentes, o sea, yo creo que nosotros sacamos un aprendizaje, yo sacé un aprendizaje, y en general el equipo completo de FNM, de que no es buena idea tampoco confundir las cosas y que a veces cuando uno hace apoyo muy evidente, muy explícito, después se confunden las cosas, se confunde FNM con una opción presidencial concreta, hay cosas que es pésima, porque nosotros no estamos para eso, no somos un partido político. Evidentemente no tengo contacto actualmente con este mundo, porque resulta que hay diferencias de fondo en relación a las cosas que ellos están dispuestos a transar o las que yo estoy dispuesto a transar, hay un cuestionamiento a los métodos, de mi parte hay una pérdida total y absoluta de confianza, por tanto no puede haber mucho vínculo, no hay vínculo de hecho, y no, no ha habido disculpas porque yo creo que varias de estas personas son de la idea de que un poquito con la lógica del frente amplio, nosotros somos buenos y como nosotros somos buenos, hacer lo necesario para llegar al poder está bien, porque nosotros lo queremos para cosas buenas, pero que todo ese razonamiento puede que esté operando ahí porque disculpan ni remotamente, yo diría que al contrario, se sienten ofendidos, se sienten traicionados, de hecho, ¿cómo será que no aprendieron la lección que cuando terminó el proceso el 17 de diciembre la semana siguiente era como hoy que ganamos, ¿cachai? como se mantuvo en la constitución del 80 y salió Ramírez que esto me quedó grabado así, grabado en el corazón y dijo que había que meterme en la cajita herramienta recién terminado el segundo proceso, no había pasado ni siquiera una semana que quería seguir con la tontera constitucional. Salvaje, salvaje, Narnia. Dice, me encantan los tres, las cosas se dicen por su nombre, en esta época causa revuelo decir con el pasto, que el pasto está ciego, que el pasto es verde, así como hola. Sí, y acá dice, este no tiene super chat, pero dice, cuando vuelve nomás te, no tenemos para cuándo, no, yo creo que ya cumplió su ciclo, o sea, yo creo que ya habría que armar una cosa distinta a esta altura. Muy bien. Oye, otra pregunta grande como, dale, dale tú. Yo quiero saber, no, no tengo una pregunta, pero un poquito más, sin filtro, aquí nos vamos a poner serio, no sé si, no sé si, no sé si quiere responderlo. Ah, sin filtro, no el programa. El programa. Ah, ya, en sin filtro, ya. En sin filtro. Hubieron dos momentos que yo creo que encontré lo más bajo que hay de lo bajísimo, ordinario del terror. Una fue esta chica, Elizabeth, no me acuerdo la apellido. La del PDG. Claro. La pechuguana. La pechuguana. Que te hizo un comentario desubicado y qué sé yo, y ninguneándote. Y después otro también que fue Pancho Rejo. En la misma. ¿A quién representas? ¿Pancho? Sí. Sí, pues te acuerdas que te dijo a quién representas tú si tú no tienes partido de un hijo. Esas dos momentos. Eran a otro nivel las cosas. El hombre ante todo. El hombre ante todo. Pancho está a otro nivel que la otra niña, po. Sí, no, por supuesto. Pero, ¿cómo tomaste tú esos momentos? Porque yo, te vimos en televisión y yo dije, ah, chéptate aquí. En cualquier minuto vuela los vasos, ¿no? No, yo sabía, yo, yo, Ricky, yo sabía lo que iba. Ya. Sabía lo que iba, eh, la forma en que me habían tratado para aceptar que yo fuera, eh, indicaba o permitía anticipar que nos, que me iban a tratar no mal, pésimo. Así que yo sabía perfectamente lo que iba y estaba dispuesta y no me sorprendió en absoluto. De hecho, yo pedí volver a ir. Ah, mira, mira, mira. Ah, ya. ¿Sí? Pero por algo, pero por, 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 por qué, por un, por decir. Porque creía que las personas que estaban votando en contra necesitaban, necesitaban un reforzamiento. Porque en el fondo no era solo yo la que, o sea, evidentemente a mí me atacaron harto, ¿no es cierto? Pero, pero eran muchas personas las que estaban siendo atacadas, muchas personas las que estaban en duda. Entonces, yo tuve la impresión de que era relevante para esas personas que lo estaban pasando mal, que le estaban haciendo bullying en la familia, que no sé qué, ver que había alguien que lo pasaba un poco peor. Ah, como que estaba bien expuesta. Y yo creo que, y de hecho yo, yo tuve la convicción ese día, Iván Poduje siempre me ha retado por no haberle respondido a Pancho Rego, al coche que yo era, él le ha dicho, bueno, gané la elección con tanta cantidad de votos. Ya, entonces, él me retó, de hecho ese día me acompañó a esa, pero, pero yo pienso que, o sea, yo tuve la percepción ese día de que se produjo como un, una corrida de aire fresco en redes sociales. Apareció mucha gente como aliviar, hubo otra gente que lo sufrió, otra que le cargó, pero a lo mismo, yo creo que tenía sentido hacer eso, no dejarles el espacio, no ceder esta cuestión de que te arman o te prefabrican, digamos, un programa y te dicen, además, se llama sin filtro, pero resulta que, ah, cuando, tenía harto filtro, los disponientes de una determinada posición no les gustaron, entonces ya los filtros empezaron a activarse y de manera bastante grotesca, porque era un poco grotesco, ¿no? O sea, era gente de derecha por la favor razonable y al otro lado eran dementes, dementes, cuando no fueron dementes, ¿no es cierto?, cuando tuvieron personas más o menos normales, dentro de lo que creo estar, lo que hicieron fue un ataque, pero ya brutal, 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 personal, odioso, todos contra uno, bueno, fue lo que vimos, pero yo quise ir más veces, pero no me dejaron, insistió, no, 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 no. ¿No pasaste los filtros? No, es que yo creo que me dijeron que sí en el fondo para tener credenciales democráticas, para decirle, oye, sí, si le invitamos, si yo, de hecho. ¿Para hacer una encerrona era? No, yo creo que no, no, yo creo que el objetivo era que yo no fuera, en verdad, lo que ellos querían es que yo no fuera, no querían hacerme una encerrona, la encerrona fue la segunda opción. No, no, es que yo le encontré una encerrona cuando te colocan a personas, la cabeza, perdón la expresión, al lado tuyo, o sea, diciendo tonteras, literalmente, o sea, comunistas recalcitrantes, ese es el encerrona. Estaba ahí, da uno todo todo, que no sé si se acuerdan, estaba con un papel ahí, decía, hay olor a azufre, hay olor a azufre, y yo no dije lo que me pasaba a mí, que había olor a ajo, no comenté, no quise estirlo, porque no me salí, pero había mucho olor a ajo. Y real, y real. En fin, oye, ya, no quiero ponerte más incómoda, no sé si incómoda ese tema, pero supongo que no va a ir más. Lo que me tiene incómodo es mi marido. Yo quiero hacer una última pregunta, que es súper importante. Muchos celulares. La última pregunta tiene que ver con Vodanovic, el alcalde de Maipú, y con esta cosa que hice militar en la calle ayer. Porque si tú te fijas, los principales discursos que busca la ciudadanía son salud, educación, vivienda, pensiones, y ahora seguridad y orden. Y si el Frente Amplio se pone, con esta banderita, la seguridad y el orden, ¿en qué se puede diferenciar un discurso de derecha? Buena pregunta, ¿no? Si es que realmente van por esa movida. Obviamente puede ser postureo. Pero si realmente impulsan eso, sin tapujo, ¿cómo nos vamos a diferenciar? es que lo que hay que mostrar, lo que yo creo que hay que mostrar, sí, o sea, evidentemente fue lo que hizo Boric en la última elección, ¿no es cierto? Capuflarse. Claro. Entonces, hay que apostar a que los chilenos no son tontos, y por lo tanto no se van a creer de nuevo cualquier cosa. Eso por una parte. Por otra, yo quiero explicar que acá no hay ninguna diferencia, o sea, no es que el alcalde Vodanovic hoy día quiera militares porque de pronto entendió que los actos violentos se reprimen con fuerza. Exacto. es una cosa que debería saber él por la edad que tiene, no es que hoy día él entendió eso y antes no lo entendía, sino que él cambió de posición. Así como, y quizá es un mal ejemplo porque a él no lo conozco tanto, no le he seguido la carrera tanto como puedo haberlo hecho con Camila Vallejo o Gabriel Boric, ¿no? Pero uno dice, ¿cuál es la diferencia? Cuando te dicen, hoy día, o hace poco, ayer creo, Camila Vallejo decía, ha disminuido en un 42% la violencia en la Araucanía gracias a la implementación de una estrategia inteligente de despliegue de nuestras fuerzas militares y policiales. Te faltó integral. Claro, pero decía, la estrategia inteligente es hacer exactamente lo que quisieron hacer los gobiernos anteriores y ellos no permitieron. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy día ellos entendieron, hoy día dimensionaron, hoy día se dieron cuenta que había atentado en la Araucanía y antes como que no cazaban. No. Hoy día ellos están en una posición en que la violencia les complica. Al alcalde de una comuna le complica que haya violencia y por lo tanto, ahí es donde necesitan los militares. Al presidente de la República le complica tener la tendalá en la Araucanía y por lo tanto no quiere violencia. Como oposición querían violencia porque en realidad en los dos casos ellos lo que están mirando es o la lógica o la perspectiva que asumen es la lógica de poder. Yo quiero poder. Si estoy gobernando necesito unas cosas, si soy oposición necesito otras, pero en realidad no ha cambiado el foco ni ha cambiado la conducta. Es solo aparente este cambio. Sus necesidades cambiaron. La forma en que les afecta a ellos la violencia cambió porque en realidad les afecta por lo menos indirectamente. Seguramente no viven en zonas peligrosas ni nada, pero obviamente como titulares de un gobierno les empieza a rebotar esto, ¿no? Claro. Esto se ve porque vienen elecciones y claramente está en riesgo la reelección que no hacen nada y se ponen, son impávidos ante la masacre y si yo no había en Maipú y todo. ¿Tú viste lo grotesco? Yo escuché impresionante ¿En Pudahuel? Seguido la noticia, no, encuentro impresionante lo que dijo Carter, que ellos venían hace meses pidiéndole a Boric esto mismo que le pidió a Bogdanovic. Por supuesto que ningún eco y ahí tú ves lo mismo, te fijas. No es que de pronto les importa la violencia y están dispuestos a sacar a los militares en las calles, a las calles. Es que depende de dónde. Claro, pero ahí habitantes de la Floría, los vecinos de la Floría, lamentable, pero están bajo el mandato de un alcalde. Entonces, bueno, son el daño colateral de que el gobierno no esté dispuesto a prestarle tantos recursos a uno como al otro. Entonces, tú ves que en verdad la conducta no ha cambiado un ápice. Sí, pero ojo. Lo grave es que la derecha cree que sí. Sí, es que ahí lo más importante y esto también lo he dicho varias veces en mi canal y acá también, es que cuando se trata de imponer el orden y ejercer el poder, la izquierda es maestra en eso y lo ha demostrado en todos lados, lo ha demostrado en Nicaragua, en Venezuela, en China, en todos los regímenes totalitarios, ellos tienen todo el poder concentrado y no lo sueltan y usan a los militares a destajo y matan a los que tienen que matar. Volvarte acá cuando le hicieron protestas sociales, abatió más de 40 personas y no dijeron ni pío. Y acá la Bullrich, que también era guerrillera, ahora está controlando la seguridad a la perfección y lo mismo que Bukele, que tanto hablaban a Bukele y venían a la centroizquierda. En otras palabras, ¿quién es más creíble? Una persona que viene del piñerismo, por ejemplo, tipo Matei, que cuando tuvo todo el poder y la constitución a su favor metió más presos a policías que nunca en la historia y a carabineros o una persona de izquierda que sabe manejar el poder y lo utiliza cuando corresponde. Bueno, yo creo que este gobierno no lo ha utilizado correctamente, yo creo que el tipo de izquierda al que tú te refieres es más bien una centroizquierda, una concertación. Sí, sí. La izquierda que tenemos es igualmente culposa en relación al uso de la fuerza que la derecha chilena. Exactamente, sí. Para que quede claro, para que quede claro. No, yo tengo una pregunta cortita. Ya, dame el tema. Ya, dame el tema. ¿Cómo crees tú que le va a ir a la derecha a fin de año? ¿Cómo a fin de año? Lo está en la municipal, en la municipal de Gobernaciones. Ya. No tengo idea. No, no tengo la menor idea. Ya. No, no tengo ni idea. O sea, yo creo que va a ganar la presidencia, que vamos a ganar la presidencia. Vamos, no sé por qué ya sigo diciendo vamos, porque en verdad no me siento nada y vamos. Estamos todo excluidos, pero... Yo creo que la derecha va a ganar la presidencial, eso me parece bastante evidente, pero no... La municipal no tengo idea, porque están tan confiados, tan confiados, tan optimistas sobre la base de ganar, además, de una manera coyuntural, porque en el fondo la presidencial, si se gana, va a ser por razones obvias, va a ser como por contraste, como la alternativa a lo que ha sido un gobierno vergonzoso. En la medida de que el gobierno no empiece a chuntarle de aquí en adelante y la derecha siga sentada a sus laureles, que a mí no me extrañaría que pasara tampoco, dada la torpeza que hemos visto. Así que no tengo idea cómo pueden funcionar las municipales, con qué lógica, no sé, me asusto el triunfalismo de la derecha, triunfalismo, además, superficial. Sí, totalmente. Yo creo que no nos va a ir bien, yo creo que la izquierda nos va a dar una sorpresa que no la estamos viendo, yo creo. Ya, Tere, un gusto haberte tenido en mi canal de vuelta, mucha gente conectada, espero tenerte de vuelta en nuestra oportunidad, así que vamos a coordinar. Muchas gracias. Oye, no he dado ni una, ni una, ni una, ni una entrevista, así que, así que, no te quejí. No, 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 no. Te pases más seguido para acá, más adelante. No, pero muchas gracias, muchas gracias, Ricky, una gran otra contigo, Chileno Anónimo, un abrazo. Gracias. Siempre acertado, atacante, esto de no verte la cara, ponte una máscara, por último. Es que la usaba, pero hace mucho calor, así que todavía no. Ya, bueno, y un saludo a todas las personas que nos ven, que apoyan este programa de Ricky, y también a FNM, y qué sé yo, que les vaya muy bien, y muchas gracias por el apoyo y el cariño. A ti, gracias a ti. Chao, nos vemos. Que estén muy bien. Buena, buena, buena la charla. Muy buena, se me hizo cortísimo el programa, muy cortísimo, debo dar un anuncio, a pesar de que está toda la gente todavía conectada, que pásense por nicobuceta.fc en Instagram, porque es un amigo que está creciendo en redes sociales, y en TikTok también, para que vean ahí asesorías de moda, y qué sé yo, de looks, y de todo ahí, estupendo, estupendo, todo ahí, lo contratan, y es bacán, ya. Oye, pasando el dato, hay que hacer todos los, los, ¿cómo se llaman? Los avisos, aviso para ver. ¿Qué más? Tenemos programa el viernes, el viernes tenemos un programa con la Tepa, ¿cómo se llama? Se me olvidó, deslenguados con la Tepa, vamos a tener una invitada, sorpresa, pero viene una invitada, así que vamos a tener hartas cosas, y vamos a seguir teniendo invitados así en este canal, o sea, en este programa, como el día martes, ahí vamos a ver cómo casan las cosas, porque esto fue especial, porque la Tepa podía en este horario. todo bueno, creo que le sacamos todo el jugo que se podía sacar con las preguntas. Totalmente, voy a agradecer los super chat que llegaron, sticker, así que a Ángela, Ángela Vargas y a Chori, Choroy, Flota, y a Mirada del Congreso también. Saludos a toda la gente que nos miró hoy día, más de 500 personas, más de mil, no, mil 500 no, 500 y tantas personas que nos miraron hoy día. ¿Algún salud, anuncio, lo que sea que tenga que dar, querido chileno? No, voy a hacer directo mañana sobre esta participación de Gabriel Boric en ADN Radio, vamos a analizar completamente eso, porque insisto, el periodista hizo buenas preguntas, algo que se extraña en el periodismo generalmente. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver en el programa, vi pedazos, pero no la digo. Es largo, sí, dura como 40 minutos, pero vale la pena verlo, porque estuvieron buenas las preguntas, aunque vadió como así Neo de Matrix, pero de que estuvieron buenas las preguntas, estuvieron buenas las preguntas. No tan buenas como este programa, no tan buenas. Por supuesto. Por supuesto. Oye, ya, hemos llegado al final del programa, un gusto siempre que me acompañes en estos programas, panelista estable ya en este canal, así que nos vemos ya el viernes y ya el fin de semana con Claudio y qué sé yo y todo lo mismo, así que espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Cuídense, chao, chao. Chau. 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 Chau.